Bueno, estamos en comunicación telefónica con el actor y guionista Peto Menagem, quien se circuncionó en el mundo de la radio, la televisión, el cine, el teatro y también con mucho talento en los monólogos de stand-up. En televisión lo pudimos ver en varias series como Casi Ángeles, El Sodero de Mi Vida, Las Huellas del Secretario, entre otras. Este jueves le damos la bienvenida, ya casi terminando la semana, a este gran actor. Te saluda Miguel Peto, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Vos qué estabas haciendo un jueves, no? Ya casi terminando la semana, como bien dije antes. Bueno, estoy preparando las cosas para la radio, porque ya me voy a la radio. Y nada, la columna de hoy. Buenísimo. Te contamos que sos nuestro invitado número 60 acá en la radio. Buenísimo. Buenísimo. Y hablamos un poco de tu año, de las cosas que fuiste haciendo, como por ejemplo, bueno, este año en Señores Papis, encarnando a Mauro de Leone, ¿no? ¿Cómo fue interpretar ese papel? Divino. La verdad que estuvo buenísimo. Este Señor de Papis fue una gran experiencia. Me encantó. Un súper elenco, no solamente por la calidad de los actores, sino por lo bien que nos llevamos entre nosotros. Este, fue un, la verdad que, un grupo ideal, alucinante. Este, todos, todo el grupo, y nosotros cuatro particularmente, nos decimos muy amigos, muy bien, muy bien. Buenísimo. Sí. Ahora ya terminaron las grabaciones. ¿Cómo? Sí, perdón. Ahora ya terminaron las grabaciones, ¿no? Sí. Ya terminamos las grabaciones la semana pasada, pero el programa, bueno, sigue al aire un tiempo todavía. Claro. Y a vos te costó hacer de Mauro por el tema de su personalidad y todo, como que se parecen un poco en algo. No, no me costó, me divino, porque me parecía muy divertido, es un súper neurótico, este, y está lleno de problemas, y los personajes están llenos de problemas, son los más lindos de actuar. Este, y aparte, estaba rodeado, de verdad, de un grupo de actores, yo en particularmente, en realidad todos, pero bueno, tenía que actuar con Laura Arboa, con Marcela Gerti, con Mario Larcón, con los chicos, con, ¿cómo se hacía que? Nina y tía, Martina y Manuel, con Gloria Carrá, que era mi hermana, la verdad que era todo, eso te lo hace todo mucho más lindo y mucho más fácil, porque son actores amigos a los que querés, son muy buenos actores, y además son actores a los que admirás. Sí. Entonces, eso lo hace mucho más fácil. Sí. En algunas cosas nos parecemos, yo también soy bastante neurótico, pero no como Mauro, no como a mí, nos parecemos en el hecho de que somos padres como muy presentes. Pero no, 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 a Mauro le cuesta decir la verdad, a mí no. Y además se nota que, digamos, esta novela le gusta mucho a la gente, porque es así como para disfrutar en familia, todo, está buena. La verdad que está buenísimo, así, unos súper comentarios siempre, cada vez que termina la posibilidad del teatro, la gente se acerca, comentar de cosas del programa, sacar de fotos, muy, muy lindo. Es un poco tarde, eso hace que mucha gente lo vea por internet, mucha, muchísima. Claro. Casi todos, la mayoría de la gente que se acerca me dice que lo mira por internet, sobre todo los chicos que, digamos, tienen clase al otro edificio. Sí, 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 lo ven por YouTube y siguen la novela a través de allí, digamos. Claro, por YouTube o por la página de Telefe, igual la verdad que me parece que eso es una, no es algo que pasa con Señora Sparrow, es una nueva modalidad que dentro de la gente más joven, digamos, es algo absolutamente cotidiano. Claro. Para mí la tele en algún momento no muy lejano para desaparecer de alguna manera, así como la conocemos, porque hay que incorporar esto, todos miramos películas en la computadora. Claro, sí. Muchas cosas. Películas, series, muchas cosas, ahora sobre todo los jóvenes como vos, que están conocidos con la tecnología. Claro, claro, claro. Pero ni siquiera los jóvenes, este, mirá, una vez de acuerdo estábamos grabando una escena con Mario Larcón, que hacía de mi papá, del padre de Mauro de León, este, y él es una persona grande, y el hijo le insistía que se compró la computadora, él no quería, no quería, al final del hijo fue, se la compró, se la instaló, le mostró YouTube, eran las 9 de la noche, se puso a buscar cosas, y me dice, cuando me quise entrar eran las 5 de la mañana. Había estado buscando claro, se había quedado mirando toda parte de películas de sus actores favoritos, y viste que es un universo que no, es infinito, no termina más. Sí, está bueno, conoces un montón de cosas, encontrás de repente imágenes de un montón de años atrás. Claro, buenísimas, buenísimas. Y el tema que vos me decías recién, que la gente por ahí se te acercaba a vos, al elenco, a sacarse fotos, pedir algún autógrafo o algo, vos esto cómo te lo tomás, porque me imagino que también cuando estabas en su momento, por ejemplo, en Tic Tac, Casi Ángeles, era un público como más adolescente que lo seguía mucho, y seguramente a partir de ahí también como que se te acercaron para pedirte autógrafos de todo. Sí, eso pasó siempre, y la verdad es que el hecho de que la gente se acerque, es como cualquier otra persona, digamos, no hay nada especial en ser actor, digamos, que te acercan por tu trabajo, pero más allá de pedir una foto o un autógrafo, es como cualquier otro individuo, si la gente te acerca con buena onda es lindo, si te acerca con mala onda es feo. En general, por suerte, se acerca todo el mundo con muy buena onda. De eso lo agradezco mucho, con mucho cariño y con mucho, mucho afecto. Está bueno. Y vos sos, por ejemplo, lo que hablábamos recién de hacer, en este caso, bueno, como Mario Alarcón que me comentabas, vos sos de entrar por ahí a Twitter, Facebook, ver la repercusión que tiene esta novela, o en general te buscás a vos ahí en... No, no, cero. Buscarme a mí, cero. No tengo Twitter, sé que hay unos Twitter falsos, pero no sé yo. Y Facebook lo uso muy poco, la verdad, muy poco. A veces doy una... No entro todos los días y lo uso como para ver si alguien publicó alguna cosa interesante. Pero a mí me interesa más que decir en comentar algún libro o algún disco, alguna banda que no conozca, una cosa así, y después lo otro lo paso todo demasiado rápido. Bueno, es como una... Facebook, en el mejor de los casos, es como si cada uno editar una revista, y eso está bueno. Alguna gente la usa para publicar, qué sé yo, para conocer cosas que están haciendo o que les gustan, y eso está bueno. Y otra gente la usa solamente para publicar fotos propias. Pero bueno, eso es menos interesante para mí. Sí, o reencontrar... No, no, no tengo, no... No me despierta mucho interés. Me parece como una gran peruquería donde todo el mundo opina, y a mí en general las opiniones no me parecen muy importantes. Preferís no hacerla pública, no hacer pública tus pensamientos, digamos. Es que no, son interesantes como para hacerlos públicos. No, los charlos con la gente, con mis amigos. Claro. Sí, porque a lo mejor en el Facebook tenemos gente que quizá no son amigos directos y no han conocido, gente que vemos por ahí, no necesariamente tienen que ser amigos a veces. Claro, por supuesto. Igual yo tampoco soy de tener muchos amigos en Facebook, voy a aceptar mucho, o sea, en general la gente que tengo en Facebook así, de amigos, es gente que realmente conozco personalmente. Claro, sí. Y un consejo, Peto, a alguien que por ahí se está formando en esto, un joven, a alguien que le empieza a gustar la actuación desde muy temprana edad, vos qué consejo por ahí le podrías dar desde tu punto de vista como actor? Que estudie es lo más importante. Que estudie todo lo que pueda, que haga mucho, todo lo que pueda, porque más allá de estudiar en una escuela, la experiencia es la gran escuela de la actuación y de todo. Pero espero que estudie, que vaya con buenos maestros, que haga seminarios, que lea mucho teatro, que lea mucho todo, porque el actor, como cualquier otra persona que se dedica a alguna rama de lo que llamamos arte, se nutre, digamos, trabaja de expresar. Entonces, necesitas nutrir esa expresión. Y eso lo nutres con muchas cosas, ¿no? Lo nutres con los libros que lees, con los cuadros que ves, con las esculturas que ves, con las músicas que escuchás, con las charlas que te ves, con la gente que conoces. Entonces, hay que abrir y ser como un radar de todas esas cosas. Después también, el consejo, paciencia, paciencia, y domar la cabeza. Esto es un consejo que cuando yo empezaba, se acercó a actores, a cobrar, a averiguar algo, no sé, a la asociación de actores, se me acercó un actor, un viejo actor, mucha experiencia, a felicitarme por mi trabajo, que me gustaba mucho. Y me dio un consejo que fue fundamental. Y me dijo, el trabajo del actor es romar la cabeza cuando no hay trabajo. Y eso fue un gran consejo, porque ahora que es una profesión muy inestable. Sí, es verdad. Por momentos podés tener trabajo, un año por ahí no salís en la tele, en ningún lado, y después de repente decís, es como muy inestable, como vos decís. Es una profesión en la que hay demasiada inestabilidad de trabajo. Y bueno, vos por suerte este año tenés trabajo y eso está bueno. Yo, por suerte, hace ya varios años que tengo como una racha buena. Este año fue tremendo de trabajo, muy adotador. Ya hace varios años que estoy acumulando como mucho trabajo y eso está bueno. También hubo muchos otros años donde no tenía nada, carajo. Y era remar y remar y remar todo. Pero siempre hacer cosas. Lo que pasa es que a veces haces cosas donde no conseguí la plata para vivir. Pero bueno, hay que seguir a otro lado y seguir haciendo teatro. Claro. Sí, hay gente que a lo mejor cuando no sale en la tele, cuando no hace una película, nada, a lo mejor da cursos, talleres, intenta, digamos, hacer algo parecido a lo que se dedica. Sí, sí, sí. En mi caso no. Nunca di clases. ¿No? No creo que las ve. No, 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 porque eso me parece que eso es otra vocación que yo no tengo. O sea, enseñar es una vocación en sí misma. Y una pasión en sí misma y un arte, si querés. Y yo no lo tengo, eso. Claro. Sí, hay gente que a lo mejor sí. Claro, sí, hay gente que a lo mejor sí. Entonces, además de actuar cuando no tiene trabajo, se puede dedicar a eso, no sé, rebuscársela de alguna manera. Por supuesto, por supuesto, no lo estoy juzgando en absoluto. De hecho, tengo una amiga, actriz también, que hace muchos años se está dedicando a la docencia, pero cuando ella decidió, cuando ella vio que no estaba consiguiendo trabajo de crisis, que podía conseguir trabajo de docente, estudió también para eso. Se especializó también en eso. Sí. Entonces, es el mismo consejo de antes, o sea, hay que prepararse. La verdad es que hay que prepararse. Sí. Y después el otro consejo que voy a dar es que paciencia depende mucho de la suerte de las cosas. Para mí depende mucho de la suerte, todas las cosas. Sí, es verdad. Lo que pasa es que cuando te toca, más vale que estés preparado. Claro. La suerte toca cuando toca, pero está bueno que te encuentre despierto. Claro, preparado para el momento en el que llegue a pasar, tal vez. Para aprovechar la oportunidad, sí. Y, Peto, para este año, además, bueno, ya sabemos que estuviste en Señores Papis, todo, pero para estos tres meses más o menos que quedan de año, tenés otro proyecto, algo en camino que venga también. Bueno, este año estuve en Señores Papis, estuve en Le Prenom, en el teatro, todo el año, desde el año pasado ya, y los jueves en la radio. Lo que queda de este año es seguir con la radio y con el teatro, hasta diciembre. Y después, este, en la vacaciones, por fin. Claro. En Le Prenom, que me acabaste de decir, el Linenco lo integra Jorge Delia, Jorge Lina Ruzzi, ¿quién es más? Con Federico Delia, con Federico Delia, con Carlos Belloso y con Mercedes Funes. Ah, sí, sí, y con la dirección de Arturo, ¿no? Puy. Sí, Arturo Puy, sí. Buenísimo. ¿Y qué días están, así le decimos a la gente, por si quieren ir? De miércoles a domingos, en el multiteatro. Sábado, doble, con Ciudad Juan, la típica del teatro comercial, digamos. Buenísimo. Bueno. Una obra que recomiendo mucho, la verdad que, este, está, está muy buena y es muy divertida. Bueno, de hecho, por algo, ya vamos, dos años, donde la gente viene tanto, ¿no? Está muy bien, estamos muy contentos con esa obra. Claro. Con ese Llenco. Al público gustó, se puede decir de alguna manera. ¿Cómo? Al público le gustó, digamos, la obra, por eso es que... Me encanta, me encanta, me encanta. Eso está bueno. Y la verdad que me gusta muchísimo. Eso está bueno. Y, finalmente, te quería preguntar, además de agradecerte, obviamente, por estos minutos de la entrevista y todo, te quería preguntar si me podrías dejar, a lo mejor, algún consejo por ahí para mí, personal, o para la radio en sí, ¿no? Porque, bueno, para tener en cuenta alguna opinión más adulta sobre lo que me gusta hacer. Bueno, yo tengo 14 años y también me estoy incursionando ahora con el medio de la radio. Es el mismo que los mismos consejos para alguien que quiere escribir la actuación, es lo mismo. Igual, nosotros no nos conocemos, pero vos tenés un tesón y una pasión por lo que haces hace meses. Ella manda para hacer la entrevista y eso, la verdad, es que creo que te juega muy a favor. Me parece admirable. Y, por otro lado, hacelo, hacelo, seguí haciéndolo. Bueno, yo trabajo, además de ser muy amigo, un hermano prácticamente con Seba Weindalch, trabajo con él hace mucho, en el teatro y en la radio. Seba, lo que más le gusta es la radio. Y Seba era como vos, igual. Él hace radio desde chico siempre, siempre. Ahora está en una radio importantísima y de para, de que yo, pero cuando no, también. Cuando él era, tenía 14 años, no existían las radios por internet, pero existían las radios barriales. Bueno, eso es lo que hacía. Siempre hizo radio, siempre, y llevaba sus propios cassettes, igual que vos, lo mismo que vos. Y si eso es lo que te gusta, eso es lo que hay que hacer. Claro. No, 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 ¿por qué? Si la perdés es porque la perdés. No, no pasa nada. No pasa nada. Eso también es una cosa que uno tiene que, para mí, ¿eh? Tiene que cambiar, ¿viste? Cuando la gente te dice, ojalá no cambies nunca. Me parece que sea espantoso. Si lo único que pasa en el mundo es el cambio. Si el mundo es cambiar todo el tiempo. Constantemente. Ojalá cambie siempre. Y si un día no te gusta más, bueno, entonces a ver qué otra cosa te gusta. No es grave, al contrario. Sí. Bienvenido. Yo no te podría asegurar que voy a actuar toda mi vida. No sé, por ahí un día me canso, me aburro y hago otra cosa. Claro. Los intereses van cambiando también, como vos decís, ¿no? Se cambia constantemente, todo el tiempo. Claro, los intereses cambian, van, vienen, no, no, no. Está bueno. Es lo único, es lo único que no cambia en el universo del cambio. Bueno, muchísimas gracias, Peto, por los consejos, por la buena onda de la entrevista. Así que después por ahí la estamos compartiendo en las redes sociales. Vemos, no sos mucho de usar el Facebook, me dijiste, ¿no? Porque por ahí la podemos compartir. No, mucho no, pero alguna vez la veo, sí, sí, sí. Bueno, entonces la compartimos por ahí, si querés la podés volver a escuchar o compartir con tus amigos, si querés. Vale, bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias a vos, eh. Muchos éxitos. Un saludo y suerte. Gracias, chau. Chau.